Hola, mi nombre es Claudio. Y yo soy Valentina. Hoy veremos la cultura azteca en tan solo 9 minutos. Prepárate que allá vamos. Hoy te contaré sobre la mitología azteca y los sacrificios humanos. Según los aztecas, hemos sido creados de la mano de Tonacatecli y Tonacaciguald. Ellos engendraron a cuatro dioses, los Tezcatlipocas. Tenemos de color rojo a Xipetotec, de color negro, Yallanque, Tezcatlipuca, de color blanco, Quetzalcóatl, y por último tenemos al de color azul, Omitesild, o mejor conocido por los mexicanos al ser considerado su dios principal como Huichilopoztli. Existen diversos mitos acerca de la creación, pero aquí te vamos a contar de manera breve la leyenda de los cinco soles. Tras haber creado la tierra a partir del cuerpo de Zipatli, bestia marina con la cual Quetzalcóatl y Tezcatlipuca negro tuvieron que luchar, crearon al hombre y a la mujer, luego a los más iguales, por último, Quetzalcóatl y Huichilopoztli gestaron un sol a la mitad. Así dieron inicio a la hostil leyenda del primer sol azteca. Comenzamos en Ocelotonatiu. Como el sol creado por Quetzalcóatl y Huichilopoztli no alumbraba lo suficiente, Tezcatlipuca negro se hizo sol y cumplió su papel por 676 años, hasta que su hermano Quetzalcóatl, lleno de furia y celos, subió al cielo y de un zarpazo lo botó. Espejo humeante al caer se transformó en jaguar, aniquilando toda la vida en la tierra, incluido a los Chokwiliseke, creados por los dioses. Seguimos con Ejecatonatiu. Tras haber golpeado a su hermano, Quetzalcóatl se convierte en el segundo sol, siendo muy amable con la creación. Sin embargo, cumplidos los 676 años, su hermano Tezcatlipuca negro, enfadado y lleno de celos, subió al cielo y lo botó con gran fuerza. La caída de Quetzalcóatl provocó un vendaval violento, acabando con todos los más iguales que habían sobrevivido al primer sol. Continuamos con Quiautonatiu. Debido a las diversas luchas entre los hermanos, los dioses deciden otorgar la tarea a Tlalocatecli, quien revivió a la tierra con su poder. Sin embargo, los hermanos Quetzalcóatl y Tezcatlipuca negro, conspiran en contra de Tlaloc, pues la serpiente, con la ayuda de Xiu-Tekutli, hizo llover llamaradas en todo el mundo, acabando con gran parte de la vida. Algunos humanos, gracias a que se transformaron en aves, lograron sobrevivir. Tlaloc es destituido de su cargo y en su lugar, Quetzalcóatl deja a Chalchutuque. Addonatiu. Chalchutuque rigió con sumo cuidado, alimentando a los pocos más iguales existentes. Sin embargo, cumplidos los 302 años, se dice que Tezcatlipuca la corrompe para destruir la tierra nuevamente, provocando un diluvio de proporciones atroces. El desastre fue tal que el cielo cesó y cayó sobre la tierra, dando por finalizado el cuarto sol azteca. Ollín. Los dioses, al ver tal destrucción, decidieron crear por el centro de la tierra cuatro caminos con el fin de entrar por ahí y alzar el cielo nuevamente. Para ello crearon a cuatro hombres, Cotemue, Iscoagl, Ismali y Tenesuchi. Quetzalcóatl y Tezcatlipuca Negro, avergonzados, decidieron ayudar convirtiéndose en árboles gigantes. Dioses y hombres alzaron el cielo, sosteniéndolo hasta el día de hoy. Aunque eso no es todo, ya que necesitaban un sol y una luna, fue entonces que Quetzalcóatl ofreció a su hijo como sol y le pidió a Tlaloc engendrar un hijo con Chalchiutlícle, ya que estos dioses eran pareja. Fue entonces que la serpiente lanzó a su hijo al fuego y este salió eyectado al cielo. Luego al hijo de Tlaloc y Chalchiutlícle lo lanzaron a las cenizas y salió hecho luna. Según los aztecas, vivimos en el quinto sol. Increíble, ¿no? Ahora vamos a ver los sacrificios humanos. Cuando escuchamos cultura azteca, pensamos inconscientemente en los sacrificios terribles que hacían, ¿no es verdad? Pero debemos comprender que, bajo nuestra visión de mundo, es comprensible el grado de gravedad que atribuiremos. Entonces debemos intentar pensar por qué lo hacían y a qué temían realmente. Vamos a ello. Según los aztecas, existen dos dimensiones espaciotiempo, la divina, donde reside el panteón de dioses, y la mortal, donde estamos nosotros los humanos, los animales, flora y fauna, materia en general, pero igualmente, los dioses eran parte de ella. Para los aztecas, toda materia en la existencia estaba conformada por la sustancia de los dioses, es decir, todo aquello extraído de la madre tierra, era parte de ellos. Comprendiendo esto, el hombre al conocer su posición tan privilegiada, se sentía en deuda con los dioses. Todo evento que beneficiaba a la cosecha, la buena fortuna, victorias en guerra, eran agradecidos por los aztecas, pero aquellos eventos contrarios, eran motivo de miedo, formando una visión avara de las entidades divinas, por lo cual, comenzaron a buscar un método el cual pudiera aplacar una posible cólera divina, traduciéndose en los sacrificios humanos. Increíble, ¿no? Ellos creían que sacrificando a los humanos, podrían evitar que los dioses detuviesen el ciclo completo de la vida, que el sol iluminara correctamente, que el flujo temporal continuara normalmente. ¿Ya imaginarás qué pasaba cuando había eclipse? Déjalo en los comentarios. Ahora pasaremos a hablar de la ciudad de Tenochtitlán, los inicios, dónde y por qué se construyó, sobre su rey Moctezuma, su lengua, y la destrucción tras la conquista de los españoles. Todo comenzó con la migración de los chichimecas, quienes fueron guiados a un nuevo territorio por su deidad, Huitzilopochtil. Al finalizar su migración, los aztecas chichimecas forjaron su ciudad en medio del lago Texococo, lo que es la actual ciudad de México. Esto pasó porque existía un presagio, el cual decía que se acentuarían donde encontraran un nopal, y sobre este una isla devorando una serpiente. Fue así como los sacerdotes afirmaron aquel avistamiento, y decidieron construir su ciudad en aquel lugar. Ahora hablaremos de Moctezuma, fue el noveno emperador de Tenochtitlán, y el más importante, organizó un buen imperio en diversas provincias, creó una buena administración central, y reguló el sistema tributario. Ahora hablaremos de forma muy breve sobre el náhuatl, idioma de los aztecas. Náhuatl era la lengua hablada por los aztecas, este poseía un sistema de escritura ideográfico, es decir, se representaban palabras sin sonidos fonéticos. ¿Cómo es que un gran imperio como el de los aztecas pudo caer a manos de los conquistadores? Lo veremos a continuación. Todo empezó cuando Moctezuma envió regalos a los españoles, confundiéndolos con los enviados de su dios Quetzalcóatl. Cortés, preocupado por su vida y la de sus soldados, decidió pocos días después hacer prisionero al emperador, y así poseer un poder simbólico por sobre los aztecas. La guerra comenzó en junio de 1520, durante la fiesta Tox-Calt. Los aztecas, vestidos de la forma más bella y desarmados, fueron masacrados a sangre fría por el ejército de Pedro de Álvaro, lugarteniente de Cortés. La aristocracia azteca decidió disponer a Moctezuma de su cargo, y se nombró como sucesor a su hermano Coatlahuac, quien lideró la revuelta contra los españoles. Tiempo después, Cortés intentó negociar la salida de sus tropas, pero cuando Moctezuma salió y se dirigió a su pueblo, fue apedreado sin piedad, muriendo tres días después a causa de sus heridas. Como dijimos anteriormente, Cuitlahuac estaba al poder, pero este murió al poco tiempo a causa de Viruel. Fue reemplazado rápidamente por Puatemoc. Este fue capturado y asesinado por los españoles, dejando así que la ciudad de Tenochtitlán cayera en manos de los extranjeros. Y así, con esta trágica historia, y evidenciando cómo cayó el Imperio Azteca, damos fin a nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.